Bien, un poco de viento, pero está lindo, se va a poner lindo me parece la tarde. Muy bien, como siempre, las cosas muy lindas que preparan para cada uno de los visitantes. Bueno, muchas gracias, todo crochet, como siempre, siempre hacemos algo nuevo, la gente le gusta. Bueno, y aquí estamos, vamos a ver qué... A mí particularmente me gustan los Minions, así que... Bueno, eso todo el mundo. Esto es lo que más se vende en el momento, ¿no? Sí. Miren, el señor camarógrafo aquí lo toma. ¿No? ¿Lleva mucho trabajo hacer esto? Lleva su tiempo, pero bueno, yo estoy práctica. Parece que sí, porque la verdad que todo es muy perfecto, así que... Felicitaciones por el trabajo y a disfrutar de la tarde. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!